¡Estamos de fiesta! ¡Ha llegado el carnaval! Ha llegado ese gran momento, el buen ritmo y el gran sabor Ha llegado ese gran momento, el talento y esa emoción Donde toda gente bonita, se prepara con gran pasión Donde toda gente bonita, ya prepara su diversión Alegrando bellas comparsas, se preparan para bailar Alegrando bellas comparsas, ya bien lindas para gozar Al ritmo de mi timbalero, con el bando del carnaval Al ritmo de mi timbalero, ¡Es la cumbia del carnaval! Únete conmigo, ven a bailar Aquí en la fiesta del mar, baila con mi ritmo, ven a gozar La fiesta del carnaval, únete conmigo, ven a bailar Aquí en la fiesta del mar, baila con mi ritmo, ven a gozar La fiesta del carnaval, baila con el carnaval Goza, ven a disfrutar Baila con el carnaval, goza Ven a disfrutar Y baila, baila con el carnaval, goza, ven a disfrutar Y baila, baila con el carnaval, goza, ven a disfrutar ¡Estamos en fiesta! Seguro carnaval Ha llegado este gran momento, el buen ritmo y el gran sabor Ha llegado este gran momento, el talento y esa emoción Donde toda gente bonita, se prepara con gran pasión Donde toda gente bonita, se prepara su diversión Alegrando bellas comparsas, se preparan para bailar Alegrando bellas comparsas, ya bien listas para gozar Al ritmo de mi timbaleo, con el bando del carnaval Al ritmo de mi timbaleo, ¡es la cumbia del carnaval! Únete conmigo, ven a bailar Aquí en la fiesta del mar, baila con mi ritmo, ven a gozar La fiesta del carnaval, únete conmigo, ven a bailar Aquí en la fiesta del mar, baila con mi ritmo, ven a gozar La fiesta del carnaval, y baila con el carnaval Goza, ven a disfrutar Baila con el carnaval, goza Ven a disfrutar, y baila, baila Y baila con el carnaval, goza, goza Baila, baila con el carnaval, goza, goza Disfruta Disfruta del carnaval, es para ti Otra vez Únete conmigo, ven a bailar Aquí en la fiesta del mar Baila con mi ritmo, ven a gozar La fiesta del carnaval Únete conmigo, ven a bailar Aquí en la fiesta del mar Baila con mi ritmo, ven a gozar La fiesta del carnaval Baila Con el carnaval Coza Venga a disfrutar Baila Con el carnaval Coza Ven a disfrutar Y baila, baila Con el carnaval Goza, goza Baila, baila Con el carnaval Goza, goza Que repito los timbales que quiero bailar Con el carnaval Que retúben esa conga yo quiero gozar Con el carnaval Hay moviendo la cintura a los hombros y más Con el carnaval Con el ritmo de gritando van a disfrutar Con el carnaval Baila Con el carnaval Goza Ven a disfrutar Baila Con el carnaval Goza Ven a disfrutar Y baila, baila Con el carnaval Goza, goza Ven a disfrutar Baila, baila Con el carnaval Y goza, goza Ven a disfrutar Eso Que se sienta el carnaval ¿Qué tal? Gracias por ver el video.